¿Qué implica realmente ser amigo de la patria? Es una pregunta que ha resonado a lo largo de la historia invocando un sentido de lealtad, patriotismo y compromiso. Pero, ¿qué implica realmente este concepto? En una era marcada por la polarización política y la discordia, el significado de ser un verdadero amigo de la patria ha sido objeto de debate y controversia. Sin embargo, una nueva luz se arroja sobre este tema crucial a medida que avanza el juicio contra un expresidente y una figura central emerge para desafiar las percepciones establecidas. La tercera semana de juicio contra el expresidente ha llegado a su fin, pero no sin un giro sorprendente. El testimonio de Hope Hicks, exsecretaria de prensa del expresidente, ha agregado una capa adicional de intriga a este drama político incluso. Hicks, una figura cercana al expresidente durante su mandato, ha proporcionado una perspectiva única sobre la cuestión de la amistad hacia la patria y cómo se entrelaza con el deber cívico y la lealtad personal. En medio de la cacofonía de opiniones y puntos de vista encontrados, el deseo de comprender qué significa realmente ser amigo de la patria arde con intensidad renovada. A medida que la sociedad se enfrenta a desafíos monumentales y decisiones cruciales, es fundamental desentranar este concepto arraigado en la identidad nacional y explorar cómo influye en la política, la sociedad y la vida cotidiana. El testimonio de Hicks ofrece una oportunidad única para reflexionar sobre nuestra comprensión de la amistad hacia la patria y cómo se manifiesta en la práctica. A medida que seguimos de cerca los acontecimientos del juicio y reflexionamos sobre las palabras de Hicks, es crucial tomar medidas para promover un diálogo constructivo y fomentar un sentido compartido de responsabilidad cívica. Únete a nosotros en este viaje de descubrimiento mientras exploramos qué implica verdaderamente ser amigo de la patria. El ambiente en la sala del tribunal estaba cargado de anticipación cuando Hoppe Hicks, la exsecretaria de prensa del expresidente, se levantó para dar su testimonio. Con una presencia serena pero segura, Hicks se enfrentó al escrutinio del tribunal y del mundo entero mientras compartía su perspectiva sobre los acontecimientos que marcaron su tiempo en la Casa Blanca. A medida que la Fiscalía y la Defensa presentaban sus argumentos, Hicks emergió como una figura central cuyo testimonio arrojaría luz sobre la complejidad de la lealtad política y el deber cívico. Su relación cercana con el expresidente ofrecía una visión privilegiada de los acontecimientos que rodearon su mandato y planteaba preguntas importantes sobre el significado de ser amigo de la patria en un contexto político contemporáneo. Durante su testimonio, Hicks hizo hincapié en la importancia de servir a la nación con integridad y respeto por las instituciones democráticas. Sus palabras resonaron en la sala del tribunal, desafiando las percepciones arraigadas sobre la lealtad política y destacando la necesidad de un compromiso genuino con el bienestar del país. A medida que el juicio avanzaba, el testimonio de Hicks se convirtió en un punto focal para aquellos que buscaban comprender qué implica realmente ser amigo de la patria. Su relato detallado de su tiempo en la Casa Blanca proporcionó una ventana única hacia los entresijos del poder político y la compleja interacción entre lealtad personal y deber cívico. En medio de estas reflexiones surgió una pregunta fundamental. ¿Cómo podemos reconciliar la lealtad personal con el deber cívico en un mundo cada vez más polarizado y complejo? Para Hicks, la respuesta residía en un compromiso profundo con los valores fundamentales que sustentan la democracia y el Estado de Derecho. Su testimonio enfatizó la importancia de actuar con integridad y respeto por las normas y las instituciones que definen nuestra nación. A medida que el juicio continuaba, el testimonio de Hicks sirvió como un recordatorio vivido de los desafíos y responsabilidades que acompañan el servicio público. Su relato personal ofreció una visión única de los dilemas éticos y morales que enfrentan aquellos que ocupan cargos de liderazgo y destacó la necesidad de un compromiso constante con el bien común. En última instancia, el testimonio de Hicks dejó claro que ser amigo de la patria no es simplemente un acto de lealtad ciega hacia un individuo o un partido político, sino más bien un compromiso con los principios y valores que define nuestra nación.